Fíjate bien, tenemos la ropa a un euro, y yo ya vi algo que me llama la atención. Sí, señor, una camiseta del Atlético de Madrid del año dos mil dos, visitante, el sponsor fatal, una del Chelsea, bootlet, reviso bien, es original, por un euro, vale la pena, llevémosla. Veamos si aparece algo más por aquí, rebusquemos, y ¿qué es esto, señores? Sí, club atlético independiente de Avellaneda. ¿En quién piensas cuando la ves rápido? El Kun Agüero, claro, es de esa época, y además tiene dorsal. Genial, veo también un template genérico de los noventas, adidas equipment, miren la tela toda ventilada, decido dejarla. Me dicen que pase, que adentro hay más camisetas de fútbol. Paso, ¿y cuál es mi sorpresa? Tenemos otra de independiente, de la misma época del Kun Agüero. Fantástica, tenemos dos de independiente y una del Atlético de Madrid. Tres euros por las tres, nada mal para una mañana de domingo.